Bueno, de este curso me llevo el conocimiento de varios aprendizajes que esperamos a partir del lunes ponerlo en práctica en los hoteles en relación con la mar y el agua, pues para mejorar la mente y mejorar la atención a nuestros clientes, que es lo más importante, porque a ellos nos debemos. De acuerdo, muchas gracias.